Puede que este Gran Premio de Portugal 2021 no haya sido de los más interesantes, pero desde luego no ha dado mucho juego al final, aunque el fuego se ha ido poco a poco apagando conforme han ido pasando las últimas vueltas. Sin embargo, nos ha dejado datos cuanto menos curiosos y la lucha por el título aún muy fuerte. Así que vamos a repasar lo que ha sido este Gran Premio de Portugal 2021. Ya desde la salida estaban las cosas bastante depretadas, y es que Valtteri Bottas, Hamilton y Verstappen se le iban a jugar todo en la primera curva en esta salida. Cuando se apagó el semáforo, Valtteri Bottas consiguió hacer una buena salida y mantuvo a los dos jabatos por la parte de atrás, mientras que Verstappen, eso sí, intentó atacar a Lewis Hamilton en las primeras curvas, sin embargo, sin poder pasarle. A todo esto, las cosas estaban bastante más apretadas por detrás, mientras que Checo Pérez perdía algunas posiciones con Charles Leclerc y Lando Norrie y Estebacón estaban luchando por posición. Sin embargo, una lucha tan encarnizada en casi todas las posiciones tuvo que provocar en algún momento un accidente, y así fue. Al final de la primera vuelta, podemos ver que salían muchas chispas por la parte trasera de la parrilla, y veíamos a Kimi Raikkonen que tenía el alerón delantero completamente atascado en la dirección. Salió el safety car por todas las virutas, sin embargo, solo tuvimos el abandono de Kimi Raikkonen, el cual más tarde pudimos ver que se tocó con su compañero de equipo mientras lo echaban por posición. Ya para la vuelta 6, el safety car se fue, y de nuevo llegaron las hostilidades, sobre todo en la parte delantera. Y es que Valtteri Bottas, una vez más, no quiso relanzar la carrera hasta bien llegado a la línea de meta. Ralentizó al grupo hasta la misma línea de cuadro, y vimos otra vez una salida muy a Lunascar, en la que Valtteri Bottas consiguió salir severoso, y Max Verstappen aprovechó un despiste de Lewis Hamilton y adelantarle con una maniobra espectacular por el exterior de la curva 1, y mirando para la victoria. Más atrás podemos también ver a Checo Pérez, que estaba perdiendo posiciones con Lando Norris, el cual se estaba pidiendo muy arriba en las posiciones de delante, y más atrás de nuevo teníamos una melé espectacular con los Ferrari, Alpine y otro equipo. Para la vuelta 10 las cosas seguían bastante compactadas, con Valtteri Bottas a 5 décimas de Max Verstappen, y Max Verstappen con un segundo de Lewis Hamilton, todo abriendo DRS e intentando ganar posición. Sin embargo, la agresividad de Max Verstappen le pasó una mala pasada, y es que al tener ya la batería muy descargada intentando adelantar a Valtteri Bottas, vio como Lewis Hamilton le pasaba por el interior de la curva 1 y se colocaba de nuevo en la tercera posición. Y es que Lewis Hamilton iba con un ritmo espectacular y tenía claro que hoy quería ir por la victoria. De hecho no tardó mucho en pegarse a su compañero de equipo Valtteri Bottas, y es que Lewis Hamilton no paraba de abrir DRS detrás de Valtteri Bottas, mientras que Max Verstappen parecía no tener mucho ritmo y se quedaba a un segundo y medio o dos segundos. Pero quien desde luego tenía claro que no se quería quedar atrás era Lewis Hamilton, que pasó con una maniobra espectacular a Valtteri Bottas, al igual que le hizo Max Verstappen por el exterior de la curva 1 y ya se lo colocó en el liderato de la carrera. Mientras que Max Verstappen se colocaba ya cerca de Valtteri Bottas, ya que no quería perder a Lewis Hamilton de vista. Ya para la vuelta 22 empezamos a ver las primeras paradas, en concreto los que llevaban el neumático blando, y es que ese compuesto estaba empezando a desgastarse y entre ellos ya tenía problemas Carlos Sainz. Nos tardaron en seguirle a otros pilotos con su mismo compuesto como era Lando Norrie o Esteban Ocon, y empezó el juego de bambalina en los pits. Ya para la vuelta 30 teníamos a Lewis Hamilton en primera posición, con Bottas ya a una distancia bastante prudencial, el cual veía la presión de Verstappen que no consigue pasarle. Más atrás teníamos a Checo Pérez, y quinto y sexto, ojo, Riquiardo y Alonso, que con el neumático medio se la jugaron a tirar largo para luego hacerle un overcut a todos los pilotos que tenían por detrás, y desde luego parecía que le estaba saliendo bien porque estaban rodando en los tiempos de cabeza de carrera. En la vuelta 36 fue ya Max Verstappen el que hizo su parada y cambió su neumático medio degastado por un duro completamente nuevo. A la vuelta siguiente fue Valtteri Bottas el que paró para evitar que le hiciera un undercut y mantuvieron posiciones. Sin embargo este segundo puesto no le iba a durar demasiado Valtteri Bottas, el cual una vuelta después de salir de boxes hizo un pequeño largo por la curva número 3, y Max Verstappen aprovechó que tenía un neumático más caliente y le pasó por la curva 5, colocándose en segundo puesto y yendo ya a la caza de Louis Hamilton, el cual paró en la vuelta siguiente. Ya para la vuelta 41 Fernando Alonso hizo su parada después de un sting espectacular y se colocó en la onceava plaza mirando ya a puestos bastante delanteros con un neumático nuevo. Y mientras esto ocurría quien lideraba la carrera era Checo Pérez, el cual todavía no había hecho su parada, y casi casi Nikita Mazepin le arruina su carrera, ya que al intentar doblarlo le cerró completamente la puerta, casi le rompió el alerón delantero y una vez más este chiquillo de nuevo envuelto en un incidente y estaba en ese momento a un minuto de su compañero de equipo. Yo ya no sé qué piensan con este piloto. Quien sí que lo estaba haciendo realmente bien era ya Fernando Alonso, que seguía subiendo posiciones ya a la décima adelantando a Pierre Gasly y poco a poco se acercaba a Daniel Ricciardo. En la vuelta 51 Luis Hamilton ya pilló a Checo Pérez, el cual lo habían tenido fuera para intentar hacerle un tapón a Hamilton, pero dejó de entorpecerle al final acabó dándole un rebufo, lo cual fue incluso peor. En esa misma vuelta vimos a Fernando Alonso haciéndole un exterior espectacular a Daniel Ricciardo y ya se colocaba noveno mirando a la octava posición de Carlos Sainz. En la vuelta 52 ya pararon a Checo Pérez, el cual no tenía absolutamente ninguna opción a victoria. Sin embargo, quien sí estaba empezando a tener problemas era Valtteri Bottas, el cual poco a poco se estaba acercando a la cola de Mark Verstappen en el segundo puesto, pero en un momento dado perdió de cerca de 3 segundos en una vuelta y en otra, ya que estaba empezando a tener problemas de motor con el escape y encima algunos doblados le estaban entorpeciendo. Sin embargo, no tardó demasiado en recuperar el ritmo y de nuevo acercarse poco a poco a Mark Verstappen. Pero desde luego, quien se estaba acercando al piloto madrileño era Fernando Alonso, el cual en la vuelta 58 le hizo un exterior espectacular a Carlos Sainz y ya se colocaba en la octava posición mirando ya a la séptima de su compañero de equipo, menudo carrerón de Alonso. Y desde luego, quien también estaba dando la sorpresa, era Mick Schumacher que conseguía adelantar al William de Nicolás de Fee por la 17ª plaza y es que llevando un Haas y siendo claramente el peor coche de la parrilla, adelantar a un piloto sea cual sea ya es una gran hazaña para Mick, ya que su compañero de equipo estaba más de un minuto de este grupo. Y para la vuelta de 64, viendo que tenía colchón, Valtteri Bottas decidió parar su monoplaza para intentar hacer la vuelta rápida con un ser nuevo. Sin embargo, el tiro le salió por la culata porque una vuelta después, en la 65, fue Mark Verstappen el que le copió la estrategia y se metió en boxes para intentar la vuelta rápida. Sin embargo, vuelta rápida aparte, el que hizo un carrerón fue Lewis Hamilton, quien se llevó la victoria, la segunda consecutiva aquí en el circuito de Portimao y consiguió anteponerse a los Red Bulls que en un principio parecían los más rápidos este fin de semana. Como digo, Mark Verstappen en segunda posición, tercero Valtteri Bottas que se va a la vuelta rápida, pese a que Verstappen la hizo en la última vuelta, pero eliminaron el tiempo, cuarto Checo Pérez, quinto Lando Norris después de un carrerón, sexto Leclerc, octavo Ocon y a menos de un segundo a punto de adelantarle, Alonso en la octava, un carrerón para él, que después de los fríos que nos dejó ayer, pues hoy ha demostrado que sigue siendo el mismo, noveno Ricciardo y en la décima posición Gasly que adelantó en la última vuelta Carlos Sain, que se ha quedado sin punto hoy. Así que con esto acabamos el resumen de hoy, desde luego ha sido una carrera bastante buena, un poco aburrida por la parte delantera después de la primera mitad, pero oye, las dos primeras carreras dejaron el listón muy alto y Portugal, sin ser una carrera muy mala, ha estado bastante interesante, sobre todo en el principio. Así que en 7 días, gran premio de España y a ver cómo siguen las cosas en el Mundial, pero desde luego, si algo nos está dejando claro estas primeras rondas, es que lucha va a haber y en casi todas las partes. Así que poco más, gracias por la visita y hasta la próxima.